¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos a ver ahora la respuesta de Dalas porque se ve que Dalas ayer por anoche subió un vídeo a buena hora, a las 6 de la mañana se nota que están forrados estos y no hay que levantarse pronto, pero bueno y es que se ve que TurboPlan no aceptó el debate, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, pero sí que es verdad que yo, habéis visto que el último vídeo que subió, TurboPlan, ojo, eh ojo que demuestra que no la ha criticado nunca en el pasado que todo está sacado en contexto dentro de un contexto que todo el mundo puede tomar como humor pero a lo mejor Dalas a algún chiste le sentó mal o hace ahora que le sienta mal como para defenderse, ¿no? Yo ya siempre lo he dicho, yo cuando me metí en esto del salseo y empecé a ver canales a TurboPlan lo veía a veces pero nunca hablaba de Dalas, casi siempre era como digo, de Windy, de Badaboom y tal sus críticas y tal, pero no era como Javi, a lo mejor como Nauter como su hermano, etcétera, etcétera, entonces no lo seguía no sé si hay algún vídeo oculto que Dalas tiene unas bajo la manga, porque ya sabéis aquí que aquí todos son magos aquí son como el mago pop ese aquí todo el mundo tiene trucos de magia empiezan a sacar vídeos y se pegan zascas a distros y sinestros pero bueno, antes de arrancar el vídeo sí que os pido, por favor, si os apetece que os suscribáis, le deis un buen like activáis la campanita compartáis el vídeo, dejáis un buen comentario y me sigáis en Carisman07 que es mi Instagram personal, ¿no? de Carisman bueno, yo creo, antes de ver este vídeo creo que Dalas en el anterior vídeo donde puso extractos que al final TurboPlan desmintió estaba en plan chulillo, ¿no? en plan chulillo, dentro de la palabra en plan, mira, aquí ya he demostrado tal yo he pasado a hacer debates y cuando TurboPlan demostró que no y le dio en la boca Dalas dice pues ahora sí que quiero el debate ahora sí a las cinco y media de la mañana, ¿no? por lo que parece pero bueno, vamos a ver el vídeo no he visto el vídeo pero todo el mundo está diciendo que lo retó muy tarde en los comentarios y que TurboPlan no aceptó pero bueno supongo, también te digo como dice Dalas yo veo el futuro yo también lo veo seguramente esta noche mañana pasado se hará el debate seguro pero bueno vamos aquí a ver el vídeo vamos a darle volumen aquí vamos aquí a darle esto porque bueno, este es cortito para ser del Dalas 12 minutitos es corto vale, lo tenemos todo perfecto velocidad 1,5 a ver qué dice Dalas otro vídeo sin editar ¿sabéis por qué? porque YouTube está bastante bien en el sentido de que está monetizándolo todo yo es la primera vez en tres años que casi no tengo que poner revisión sí que es verdad que el último de los últimos 15 vídeos 3 están en revisión pero 12 se han subido el tirón y yo creo que Dalas también lo sabe está aprovechando aquí de subir del tirón o sacar extractos de Twitch y para antes ya monetizar todo lo que pueda ¿no? Para los que no sepáis quién es TurboPlan os recomiendo ver el vídeo anterior que se llama Dejando plantada a TurboPlan en su sitio es un tipo que se le ha pasado durante años haciendo otra clase de burralas sobre mí pues resulta que ahora simplemente y sigue sigue el convencido yo ya no sé si tiene algo escondido él aunque TurboPlan ha demostrado que no que los vídeos que están borrados uno era por mala calidad y otro era defendiendo a él que lo tiene Javi en su canal y Javi lo criticó en su día cuando estaba en el Team Miare y luego los los cuatro sketches estos sketches cuatro memes de risa y tal o comentarios fuera de lugar que a lo mejor al Dalas la han podido sentar mal están dentro del humor y encima dentro de su humor un minuto después defiende a Dalas a capa y espada pero él sigue así sigue RGR como que este fue uno de los pioneros de los que los puso verde a TurboPlan vuelvo a decir no vaya a ser que Dalas tenga unas bajo la manga y esta noche saca un vídeo mañana y los pega todos en la boca siempre atentos en Twitch es bestial la audiencia que tiene Dalas yo siempre digo si Dalas fuera igual que en Twitch tendría muchos más seguidores pero en Youtube se comporta de una forma que a mí personalmente pues bueno parece diferente al de Twitch es que en Twitch parece la felicidad jajaja jiji y aquí le cambia la cara que es todo así como triste todo el día en Twitch es bestial el apoyo que tiene la gente lo quiere un montón en las cosas como son porque yo lo he visto igualmente se ve que ha pasado definitivamente que yo he dicho mirad ¿sabes qué? se me han hinchado las pelotas así que vamos a hacerlo ¿qué ocurre? que ocurrió exactamente lo mismo que yo predije en el vídeo anterior que iba a hacer de la misma manera que con otro youtuber que se llama Emanuel Danan el tipo huyó de ese debate a pesar de él estarlo buscando fíjate que en el anterior vídeo no nombró a Danan y ahora sí lo nombra para defenderse en el anterior vídeo no lo nombró y ahora sí y según dicen que Danan retó a Turboplan y Turboplan no se presentó al debate el huyó de ese debate adivinad que ha ocurrido en cuanto yo le he dicho vamos a hacerlo bueno ¿pensaste que podías escapar de mí? vale aquí Dallas le envía un whatsapp a Turboplan ¿no? pero pensaste que podías escapar de mí que esto que es como pensaría en el Mestreet o sea este tío que es Freddy Krueger ¿pensaste que podías escapar de mí? es que me lo imagino con una garra así con una música jajajaja pensaste que podías escapar de mí ¿no? Turboplan sabes que apareceré en tus sueños y te mataré jajajaja o sea como una persona normal puede entrar a alguien así ¿no? o sea en plan ¿pensaste que podías escapar de mí? jajajaja que me lo imagino riéndose con risa así de malo ¿no? en su casa ¿no? me hace gracia ¿no? en vez de decir hola ¿qué pasa contigo? tú venga vamos a hacer debate no no pensaste venga vamos esto es el final ¿de acuerdo? que como podéis ver aquí o bien ha desconectado el móvil le estuve llamando por cierto o bien me ha bloqueado no lo sé alguna de las dos cosas ¿me has bloqueado? vaya después de tanto rato bueno tú también lo bloqueaste en Instagram o sea un punto para cada uno él en Whatsapp y tú en Instagram pidiendo debate 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 ahora de repente no quiere hacerlo porque se tiene que ir a dormir y no me lo dice a mí eso lo dice a Javi ¿qué es lo que ha ocurrido? porque esto es bastante gracia bueno a ver sí que hay que decir una cosa que las personas normales a las 5 y 24 de la mañana duermen Dallas no sé si tú tienes el sueño cambiado o estás viviendo en a lo mejor Estados Unidos a día de hoy no sé dónde vives pero a las 5 y media como que no dan ganas de estar gritando en una habitación tú en tu casa turboplan en su casa y gritos con vecinos con tal a las 6 de la mañana cuando ya está saliendo el sol y la gente normal pues a las 7 y media a las 8 o a las 9 se levanta van a trabajar y comen cafés con leche y todo el rollo pero bueno es que me hace gracia porque dice no finjas que te vas a dormir no es que la gente duerme esas horas no creo que finjas casi al principio esto no es si fuera a las 10 de la noche lo entendería pero a las 5 y media de la mañana que por cierto otra cosa que voy a decir perdonad por pararlo tanto que ya le tuvo entre comillas que ya veremos Dala la respuesta que da pero ya le tuvo que joder el vídeo de turboplan para las 5 y media estar de los nervios y retarlo en debate a las 5 y media de la mañana un buen ratazo insistiendo a través de Javi y dije dame su número dame su número dame su número porque ya se me hinchan los huevos a otro nivel y si me hinchan todavía más los huevos ve lo que te digo se enfado no voy a responder a nada de lo que ha dicho me guardo la respuesta para cuando el tipo se digne a plantarse aquí delante porque tiene poca vergüenza pero muy poca vergüenza bueno pues aquí el que quiera ser policía está muy bien muy bien nos presentamos empieza hoy podéis registraros en policía nacional vale escribís hay exámenes son 4 años hasta que consigues tu plaza vale y está muy bien haces deporte no en un gimnasio crossfit te dan unos cascos de youtuber ves aquí hablas con profesores un ordenador una libreta también el temario siempre está actualizado siempre lo actualizan vale luego tienes tus pesas tu preparador físico un asesor nutricional para que no comas muchas patatas fritas muchas patatas fritas te vuelvas como carismán luego tienes clases telepresenciales que es a través de casa por si no puedes ir te puedes tumbar en el césped a estudiar también y el online a tu ritmo tú tranquilo ves y si quieres ser boxador porque ha visto Rocky Balboa pues también puede serlo y bueno pues está muy bien el campus training así que no voy a responder a nada de los argumentos recientes que ha dicho ¿de acuerdo? pero quiero mostraros lo increíblemente cobarde que alcanzase del tipo en cuanto le digo a Javi dame su número dame su número el otro dice no no que me desbloquee de Instagram ¿qué hago? le desbloqueo de Instagram yo lo que no sé porque a Javi lo meten otra vez en medio te lo digo en serio otra vez otra vez la rueda este también dijo en su día no yo con Javi se ha acabado si necesita algo de mí con los juicios tal estaré ahí pero ya está porque no me guanto y ya está otra vez metido en mierdas en tal dame el teléfono Javi esto lo otro otra vez la misma mierda todo da las mismas vueltas tío Instagram ¿y qué hace el tipo? bueno aquí dice que lo quitó del bloqueo de Instagram muy bien esto supongo que será otro día aquí estoy dame tu Discord que vas a tener lo que tanto has pedido curioso que te vayas a dormir cuando te digo que vamos a hacerlo a las 5 y cuarto de la mañana amigo ignorarme por completo estos mensajes no se ve pero son de distintos minutos y yo me pongo a a ver si se ve no las 5 y 16 no creo por cierto le digo que me dé su Discord por lo menos para poder hacer una videollamada por Discord y hacer el maldito debate y el tipo le da un Discord mal dado a Javi para que me lo dé a mí y lo da mal dado ¿vale? no tiene los números correctos o no tiene la acentuación correcta me dio el nombre mal y ese nombre no existe y le digo ese nombre no está bien y le dice a Javi me voy a dormir y eso lo dice como 40 minutos antes de que el tipo todavía se haya conectado me deja en visto y después lo que hace es o bien bloquearme o bien desconectar el teléfono es que claro tengo tantas ganas de hacer un debate y es que en 40 minutos no me da tiempo así que voy a pasarme 40 minutos yéndome a la cama porque es que mejor no exactamente lo mismo que hizo que el otro youtuber lo mismo se la pasa bueno hay gente tío que apaga el ordenador se va a lavar los dientes se come algo de la nevera se come un bollicado se tumba yo que sé si Turbo Plan tiene novia lo mismo saca un carcetín y hace sus cosas yo que sé son 40 minutos pues a ti que te importa lo que tarde para irse a dormir en el Turbo Plan yo que sé tirando, tirando, tirando diciendo payasadas como solo él sabe decirlas y luego cuando le dicen ok ya está cagaste venga dime que es lo que tienes que decir el tipo oh me tengo que ir a dormir y por cierto eso es todo inclemento pero es que yo si fuera al Turbo Plan hubiese dicho bueno dale a la mañana hablamos y ya estáis hace mañana una hora normal y corriente donde la gente normal está oye que a lo mejor Turbo Plan ese día se levantó a las 9 de la mañana que tenía que ir a comprar con su madre a hacer lo que fuera y estaba reventadísimo no lo sé no por defender al Turbo Plan pero es que a las 5 y media de la mañana pero también te digo que yo sabéis ese Turbo Plan no lo bloqueo le digo mañana hablamos y ya está mira la hora mira la hora bien los youtubers en general tenemos muy mal horario trabajamos muy de noche y a veces me paso trabajando hasta las 8 de la mañana o más tarde incluso a veces ayer me fui a dormir bueno lo está contando que los youtubers tienen muy mal horario a las 10 de la mañana literal y él por cierto sé también a través de Javi que está a esta hora y mucho más tarde también el tipo está perfectamente disponible para hacerlo pero que pasa que me yo que sé yo sé por Javi que este tipo yo que sé por Javi sé por Javi yo que sé pues tú sabrás el horario que tiene Turbo Plan por favor mejor se desconecta porque si a este pasa acaba de subir vídeo y quiere disfrutarlo no quiere ver como el tipo básicamente queda en ridículo delante de mí eso mejor no mejor se pone a publicar en Twitter un montón de payasadas y en plan venga Dallas hace el debate y luego es incapaz de hacerlo tengo un cabreo tengo unas ganas de responder a todas las payasadas que se ha alcanzado a decir el tipo este no os hacéis una idea de verdad no os hacéis una idea mientras tanto recomiendo ver mi vídeo por eso digo que Dallas dice que le quiere contestar a Turbo Plan vamos a esperar aunque de momento el partido va 2-1 a favor de Turbo Plan creo yo bajo mi opinión como Pedro vale no me enfades pero puede ser que el Dallas conteste y meta un hat-trick y se ponga por delante y le pegue en toda la boca pero de momento Turbo Plan va ganando para mí que sin lugar a dudas está increíble sinceramente es que está perfecto uno tras de otro me da rabia tener que haberme estado currando un vídeo para ese tipo de jo porque sinceramente a nadie le importas Turbo Plan a nadie le importas y si en un primer momento no me apetecía hacerlo hombre a nadie le importa 700.000 suscriptores 700.000 suscriptores Dallas y con Nauter que tiene menos de la mitad o sea tiene 200 y pico mil le ha dedicado como 7 vídeos a nadie le importa que Turbo va para el millón digo que lo podría haber hecho porque lo anterior te lo pongo en directo y ha sido mucho mejor hacerlo pena mía que te doy la capacidad de decir las burradas que te apetezca pena mía pero ¿sabes qué? tendría que haberlo aceptado desde el primer momento pero no me apetecía darte esa importancia luego finalmente termina haciendo el vídeo y me arrepiento de haber dedicado ese tiempo a hacer ese vídeo cuando podría haberlo terminado todo en el momento ¿sabes qué pasa? que como os he dicho antes en mi Twitch ya no hago debates desde hace un año por lo menos ¿por qué? porque me interesa más dedicarme a hablar con mi gente me interesa más darle cariño a mi gente me interesa más charlar con ellos me interesa más hacer juegos pasármelo bien es mi momento zen del día es mi momento que me lo paso bien que me divierto y que me gusta hacerlo pues te digo una cosa Dallas me parece muy bien de verdad yo he visto que es brutal el apoyo que tiene la gente como lo quiere el Dallas parece otra persona hasta se ríe pero te digo una cosa amigo te lo voy a decir mirando a la cámara espero que no te sienta mal tío dices que es tu momento zen el momento de Twitch que estás dos o tres horas un día dura 24 horas ¿vale? intenta ser feliz todo el día intenta pasártelo bien siempre no estés siempre de mal rollo en Youtube siempre ahí con esa cara que parece que estás triste que estás ahí como yo contra el mundo yo entiendo que en Twitch te dan un apoyo brutal y te quieren mucho y tú también a ellos porque lo he visto y me consta que tanto tú como ellos os dais un cariño mutuo pero son dos o tres horas al día quedan 20 restantes intenta ser feliz siempre amigo consejo que te doy amigo porque yo soy muy feliz no me divertía hacerlos porque son de mal rollo exceptuando los que son de temas que no me afectan personalmente pero no me apetecía hacerlos es verdad que los debates siempre crean mal rollo y estar ahí la gente hay gente que te apoya viendo ahí gritos viendo aquí y tal contradicciones peleas tal pues también lo entiendo sinceramente y pensé que ya con estos vídeos iba a quedar más que claro la clase de persona que era este tipo pero sigue y sigue y sigue pues nada ven ah que pasa que cuando Dalas da la cara te la pasas picando te la pasas picando a Dalasito y cuando te la pasas picando pero cuando me doy la vuelta para meterte el mordisco entonces me tengo que ir a dormir me deja el visto ni siquiera responde fijaos el nivel de cobardía ni siquiera dice mañana a tal hora no 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 ahí tiene razón Dalas ahí tiene razón porque yo a esa visión Jesús le digo pues mira mañana hablamos a tal hora o lo dejamos para mañana más pronto o lo que sea ahí tiene razón se desaparece por completo este es este es el tipo al que hay más de 600.000 personas que siguen este tipejo que tiene los huevos de decir las cosas que ha dicho de estar provocándome de constante venga un debate venga un debate cuando sabes que no los hago ya porque no los hago y cuando coge y digo ya está me reventaste coge y desaparece y lo mismo por Instagram ah porque esto también fue gracioso por cierto es que no se explique bien el orden resulta que le dice a Javi que yo le desbloqueé de Instagram y entonces ese tipo en plan de que me dé su Discord no tengo por qué desbloquear de Instagram y es que no quería tener los DMs abiertos con él porque básicamente se pone a decirme payasadas tengo más conversación con él diciéndome payasadas auténticas pidiéndome consejo para esto pidiéndome consejo para lo otro y no me apetecía tener un personaje así en mis dedos es que yo la gente dice y yo creo por lo que la gente ha dicho que se llevaban bien estos dos que hablaban por privada se llevaban bien para que me siga cuando le dé la gana así que si le bloqueé es precisamente para que no me pueda escribir más gran diferencia con respecto bueno bueno pues aquí tenemos un videojuego creo que es vale son unos dibujos animados que parecen primos hermanos de Rick y Morty o son Rick y Morty no lo sé 18 cop o'clock ves son de los creadores de esto squad guillain no sé qué y nos vamos a ver al Dalas ya porque ya ya está no quiero dar argumentos que voy a dar después cuando veáis a ver la cara que se le queda al tipejo este pero es que probablemente ni siquiera va a aceptar ojo ojo a ver los argumentos que da Dalas eh ojo eh ni siquiera va a aceptar porque fijaos que ni siquiera me leyó el mensaje no sé si lo alcanzáis a ver ni siquiera me leyó el mensaje ni siquiera lo abrió ni siquiera fue capaz de abrirlo y se fue a dormir muchísimo después y estuve esto que la verdad es 16 ya fue hacia el final pero estaba deshacía muchísimo más rato lo tuve que pedir a otra persona diferente porque Javi no me queda no me queda el teléfono de turo plan porque turo plan está muy cagado en plan de no 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 teléfono no que me hable por Instagram por Instagram no me leyó le digo dame el Discord el Discord me da uno falso o mal dado una de dos lo hizo a propósito seguramente porque sabe exactamente cómo funciona eso y me dio uno que no funcionaba y después cuando consigo su número a través de otra persona diferente de otra diferente el tipo se desaparece y sabéis cuál es el problema que no quería invertir más tiempo en este tipejo en este tipejo ridículo porque sencillamente no tiene importancia al nivel para que os hagáis una idea de que los comentarios de mi audiencia son principalmente en los dos últimos vídeos en uno es sobre que salgo sin camiseta y comentando mis y en el segundo es comentando que salgo con camisa la gran mayoría de comentarios para que os hagáis una idea de lo poco que le importa a mi audiencia a este tipejo pero ya honestamente me termino de hinchar las bolas y si el tipo acepta si el tipo acepta que lo dudo mucho porque ya veis la clase de personaje que es si el tipo acepta se le va a ver bien la cara se le va a ver bien la cara va a ser un raymito va a ser un mexiver eso es lo que va a ser básicamente y luego va a ir llorando pero es que no va a aceptar porque es lo mismo es muy bravucón pinchando pinchando dicen las tonterías que le hagan en los vídeos sin ningún tipo de respuesta nada pues bien cuando venga si es que viene porque lo dudo infinito ya que a otro youtuber le dejo ven aquí pero con la cara destapada totalmente plantado totalmente plantado pues ya le veréis ya le veréis la cara honestamente ha sido un error por yo no querer dedicarle más tiempo a este tipejo al final le he terminado dedicando más tiempo pero le has dedicado el tiempo porque has querido tú tío o sea porque hizo un vídeo él dando su opinión sobre The Gref te ha sentado mal porque no te daba la razón y te has venido arriba a Dalas tío haber pasado de él y ya está y encima lo que no quería dedicarle repulsivo sinceramente repulsivo ya veréis si es que decide aceptar porque lo dudo infinito lo dudo infinito que lo haga ya habéis visto yo creo que sí que va a aceptar yo creo que sí veo el futuro yo creo que esta noche o mañana pasado o esta semana se hará el debate yo creo que sí que va a aceptar esto lo simplemente cobarde que es fijaos es que es sin más buenísimo marcándome el visto no queriendo dar el contacto haciendo como que no me voy a dormir cuando el tipo está perfectamente despierto y él lo sabe muy bien incluso si cerró el teléfono quien apaga el teléfono para dormir como mucho lo pones en silencio quien apaga el teléfono para dormir bueno algún loco habrá por ahí pero en fin ridículo cuando el tipo sabéis y yo también lo sé lo sé también sé sus horarios también me lo digo Javi el tipo está despierto hasta ahora y mucho más tarde también y me dices y otra vez vuelvo a decir lo mismo no es que Javi me dijo los horarios a ver si el Javi es el controlador de horarios a ver si el Javi tiene un en el móvil tiene Nauter se va a dormir a las 3 y cuarto Turboplan a las 6 y 10 Carisman a la 1 Lada Mores a las 5 y 33 su hermano está todo el día durmiendo es broma es sure eh fulani tío no es que ya lo ha repetido 3 veces no es que Javi me ha dicho los horarios que hace Turboplan pues a lo mejor ese día Turboplan tenía que ir a comprar por la mañana o hizo una mudanza o algo y estaba cansado es que yo que sé es que está diciendo aquí oye no todo el mundo tiene tu horario de hecho Turboplan no es un tío que haga muchos directos tampoco hace muchos vídeos lo mismo tiene un horario de personal normal graba su vídeo a las 6 de la tarde lo sube a las 2 de la mañana y ya está ahí tiene razón Dalas también o sea lleva como dos vídeos retándolo un debate y cuando lo reta tal pero yo espero o sea tiene razón en el sentido de que Turboplan tenía que haber dicho tú que es muy tarde mañana hablamos o mañana lo hacemos y ya está y vamos a hacerlo de repente no sé tengo que dormir es que el sueño es tan importante patético increíblemente cobarde pero cobarde de otro nivel no os hacéis una idea de la rabia que tengo por dentro no os hacéis una idea no tenéis una idea de lo más mínimo de la rabia que tengo por dentro si es que tienes una rabia siempre amigo que relájate modo zen relájate tendrías que hacer directos 20 horas al día en Twitch y las ganas que tengo de responder a todas las cosas pero me lo callo me lo guardo para cuando decida dar la cara este poco hombre me lo guardo me lo guardo no sé si me queda algo más por decir pero sin más vídeo sin hitar lo subo tal cual para que veáis la clase de cobarde que es el tipo se la pasa pinchando pinchando y luego cuando tiene que dar la cara no la da y huye como ya hizo en el pasado exactamente lo que predije exactamente lo que predije en el vídeo anterior que le dije tal cual si ya huiste de uno que haces intentándolo conmigo y tal cual se pone a huir se pensaba que iba a decir que no igual se pensaba el tipo que yo le iba a decir que no que nunca iba a aceptar originalmente no me apetecía la verdad pero en el momento en el que doy la cara bueno pues este tío lo que está diciendo es que os suscribáis a Karimán que es uno de los mejores youtubers muy infravalorado tendría que tener la placa y bueno muy gracioso tiene mucho carisma que en septiembre va a empezar un régimen para adelgazar un poquito sí y que está a tope que le gustan mucho las parodias también por favor darle cariño a las parodias y que de esto que le deis mucho cariño que le deis un buen like siempre un buen comentario una buena compartida activar la campanita siempre estar atento seguidlo en Karimán 07 también dice y hasta poco más dice de verdad patético absolutamente patético ya veréis ya veréis si decide adaptar que lo dudo infinito ya veréis lo que ocurre ya veréis lo que ocurre porque siempre estamos las mismas da igual que suceda 20.000, 30.000 veces pueden suceder 100.000 veces más que siga la gente diciendo ay Dalas si esta vez no Dalas esta vez no y al final siempre con la razón yo siempre al final y toda la gente diciendo ay Dalas lo siento por dudar de ti de nuevo va a ser lo mismo otra vez más va a ser lo mismo y no aprende la yo lo he dicho al principio del vídeo y en el vídeo anterior yo le puedo dar la razón a Turbo Plan pero yo estoy esperando que Dalas si tiene una bajo la manga que lo saque y si no pues veremos a ver en el debate o no o si hace un vídeo o qué pasa y seguís sin aprender y seguís sin aprender y aquí otra vez vuelvo a reflejaros que de nuevo tenía yo razón de nuevo tenía yo razón sobre este tipejo otra vez más otra vez más y aún hay gente que todavía tiene el... es que yo si fuera Dalas iría a un programa de televisión saber y ganar pasa palabra como siempre tiene razón y el más listo yo iría allí en serio es decir esta vez sí Dalas esta vez no tienes razón de verdad no se asesine de las rayas que tengo por dentro tipo cobarde de verdad tipejo cobarde tipejo cobarde tipejo cobarde ese momento ese momento de actor eso es eso es actor de método mira 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 tipo cobarde de verdad tipejo cobarde aquí 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 por favor mira mira sí Dalas esta vez no tienes razón aquí 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 ojo ojo mira que momento Al Pacino y Robert De Niro lo han poseído en un momento y se merece el Oscar al mejor de youtuber mira 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 increíble tío increíble bueno pues el vídeo este fuera de broma la verdad es que bueno tiene tiene su parte de razón también Dalas yo creo que Turbo Plan se equivoca diciéndole oye mañana nos vemos porque este vio el vídeo de Turbo Plan le di un ataque de rabia que te cagas y dijo ahora sí que voy a por ti venga vamos a hacerlo pero claro a las 6 de la mañana como te vas a poner a debatir colega que yo me ponga aquí a debatir a las 12 de la noche y la tía empieza a pegar puñedazas en la pared que tengo que callarme hola que tal si chicos como estáis cuando hago directos joder es que hay esto pero bueno también hay que esperar a ver Dalas que saca porque seguramente tendrá algunas bajo la manga o algún vídeo o algo porque también está muy seguro igual que Turbo Plan estaba tan seguro con el vídeo y tiene razón porque lo ha demostrado Dalas aquí también está muy seguro de que el debate lo va a ganar o que lo va a desmentir a Turbo Plan esperemos a ver que se cuece lo que pasa que sí que quiero enseñaros esto un momento que es que se ve que ha subido Dalas ahora conversaciones de de con Turbo Plan ¿no? a Twitter yo no sé si esto es legal no sé si es legal pero bueno a mí me da igual ya estás otra vez tatatat mucho hacerte callito en Twitter pero tatat dice acepta las condiciones te he dicho yo mis condiciones voy a permitir que se dividan las visitas ni que tengas una colaboración conmigo en tu canal me retó acepté y te he dicho con mis condiciones lo mismo JP tú pides debate bueno las condiciones son mías no hay más que decir tus condiciones me las paso tal tal acepta las tal mira que te he tenido que dan en rígula entre todo el mundo mía tatatatat otra vez no vale básicamente lo he estado vale aquí también eso no es igual la de condiciones afecta nada la grabación si quieren preguntamos a nuestros seguidores a ver que quieren ayuda a los seguidores que tratan el debate sigue valiendo vale básicamente chicos esto es que se ve que básicamente es Dallas le dice vamos a hacer el debate pero el vídeo que quede en el debate gane quien gane o sea se va a subir solo a mi canal de Dallas Infiltro entonces Turboplan le dice que nanay que si hace el debate se va a subir también en el canal de Turboplan ¿no? o sea y entonces Dallas le dice que no que se van a dividir las visitas porque es verdad que si subes el debate el famoso debate pues habrá gente que dirá pues yo prefiero verlo en el canal de Turboplan entonces si Dallas acepta el debate dirá yo no subo a mi canal y si son medio millón de visitas me las quedo yo lo que no voy a hacer es quedarme yo 300.000 y regalarte a ti 200.000 por ejemplo que yo sinceramente lo veo una gilipollez o sea yo aceptaría el debate tanta rabia que dice Dallas que tiene y que lo suba quien quiera porque luego al fin y al cabo vamos a reaccionar todos los canales de salseo y se van a dividir las visitas tendremos más o menos visitas pero se van a ver en muchos canales o sea que más te da que lo suba a Turboplan y más si estás tan convencido Dallas que le vas a dar en la boquita déjalo que lo suba a su canal déjalo que lo suba a su canal si estás tan convencido que vas a ganar y le vas a dar en la boca lo vas a desmentir que lo suba a su canal si después se supone que dices tú que le vas a hacer un raimito y un destrozo que luego a ver si se atreve Jesús a subirlo a su canal tú ya lo vas a subir si o si si ganas porque estás convencido que vas a ganar pues que lo suba quien quiera y más si lo quiere subir Jesús a su canal pero bueno dicho esto amigos suscribiros darle un buen like activar la campanita dejarme un buen comentario compartir este vídeo dejar un buen like también seguirme en directos en YouNow y en Twitch en Twitch como Pijama Knight y en YouNow como Charisman y también seguirme en Charisman07 en Instagram por favor suscribiros darle un buen like lo de siempre chicos sois los mejores es que os quiero tanto